El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pase enfrente de la escuela, le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, por favor, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, chuchu Pamela Un ratito al menos, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, por favor, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, chuchu Pamela Un ratito al menos, chuchu Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pase enfrente de la escuela, le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, por favor, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, un ratito al menos, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela, un ratito al menos, chuchu Pamela Chuchu Pamela, chuchu Pamela